Una comedia alemana, o sea, una comedia del país con más seños fruncidos por metro cuadrado. 120 minutos de chistes alemanes, interpretados por actores alemanes. En alemán, sí, en alemán. A simple vista, una película con un humor que dejaría de ser gracioso pasando los límites de Frankfurt. Esta película alemana es tan graciosa que voy a hacer todos los gestos universales de risa para expresarlo. ¡Gracias!